hola chicas bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy les tengo mis favoritos y decepciones tenemos decepciones este mes creo que lleva varios meses que no tengo productos de decepciones solo han sido favoritos este mes si les puedo decir que tengo dos decepciones y pues si mis favoritos del mes de agosto casi decía septiembre yo chicas estoy contenta feliz de que ya vaya a ser frío vaya a ser otoño invierno mis temporadas favoritas definitivamente son otoño invierno no sólo del maquillaje pero pues que se está frío está súper a gusto a mí me encanta el frío mis primeros favoritos tienen que ser estos aretes de ojitos y estos los agarré en aliexpress y me gustaron mucho porque tengo los otros que son de tres y este es solo pues solo y me gustó mucho so ya ese es mi primer favorito es creo el segundo vídeo que me los pongo pero no son nada pesados pero tampoco se sienten como chafuskis so ya mi primer favorito ahora vamos con los productos de maquillaje siento que este mes si tengo productos nuevos que no les he mostrado favoritos nuevos favoritos diferentes a otros meses porque yo sé hay meses que tengo los mismos productos mes tras mes pero que les puedo que les puedo decir que puedo hacer si son productos que me han encantado algo que les quiero mencionar porque sólo hay una paleta de sombras vamos a comenzar con eso la paleta de color pop baby got peach que es su paleta durazno esta ha sido mi favorita del mes de agosto la usé muchísimo para maquillajes súper simples rápidos que aún es un tono cálido pero es como más clarito haciendo este estilo de maquillaje pues un color en la cuenca muy difuminado y ya un brillosito es lo que he hecho mucho y es la única paleta les diré porque ya que moví este cajón de este lado y tengo todas mis paletas aquí me ha encantado tanto porque no tengo las paletas en mis cajones como pueden ver acá está mi otros cajones que tenía aquí pues esta era la mesa que usaba para maquillarme y tengo dos cajones no se alcancen a ver pero son dos cajones de IKEA y ahí tenía mucho maquillaje tenía mis paletas ahí en esos cajones y la verdad tenía paletas que usaba diario y las mismas paletas y como este cajón estaba del otro lado no me paraba a agarrar y escoger otra paleta y aquí me estoy maquillando sólo es una mesa no tiene cajón sólo tengo mi de este de amazon que da vuelta y ahí tengo ya los productos para el rostro básicos y la verdad los únicos que tengo al punto verdad so ya que tengo esto aquí me ha encantado tanto que escojo la paleta que quiero el día ese día escojo me volteo o no he usado esta o no he usado esta y así he estado dándole más uso a mis paletas obviamente no he estado usando la paleta tan frecuentemente si estoy cambiando a cada rato pero no me molesta eso porque le estoy dando uso a las paletas como el día de hoy les voy a mostrar usé esta paleta que tenía mucho que no la usaba creo que nunca les hice vídeo con esta paleta no recuerdo pero esta es la paleta de You Can Be se llama Magic Spell Eyeshadow Palette y me encantó mucho es una paleta muy parecida a una de Lime Crime muchos dijeron que era un buen dupe la verdad la calidad a mí me encantó es la que hice el día de hoy obviamente tiene tonos verdes pero yo quería usar los tonos cálidos mis meros moles so ya eso me ha gustado muchísimo me tiene muy feliz estar usando mis productos so esta es la única paleta de favoritos que les tengo que les puedo decir que usé día tras día tras día la usé so ahora vamos con los productos del rostro porque es lo que nos queda tengo la base de Colourpop que es mi favorita les dije esto en el video llevan dos videos que casi se me quedó un producto les hice reseña que se las dejaré aquí en la cajita de descripción o es el video anterior a este si gustan ver como me la aplico si me gusta si no me gusta obviamente están mis favoritos ay que burra es mi favorita es la única base que he usado el mes de agosto porque la verdad me encantó mucho yo tengo la mía en el tono medium 80W y acompañando la base también he estado usando muchísimo el corrector de Colourpop Pretty Fresh de la misma línea de la base he estado combinando estos dos y me encantaron los uso mucho este ya lo tenía porque ya había salido antes de antes que saliera la base y este lo tengo en el tono light 40N y siento que me queda muy bien es un corrector hidratante si te deja debajo de los ojos como una no luminosidad porque es más como un glow saludable ahora de prebases he estado usando estas dos una de alta gama y una económica la económica es la de Hard Candy que se llama Sheer Envy Hydrating Primer y es una prebase hidratante estilo el de Milk el Hydro Grip este estilo esta prebase o igual estilo la prebase de ELF la Jelly Pop Dew Primer es el mismo estilo esta es la que dicen que es un dupe idéntico a esta yo la quise probar me ha encantado muchísimo esta prebase dice que ayuda a que tu maquillaje se pues se agarre bien a la piel y te dure 12 horas te hidrata la piel y te ayuda a perfeccionar la piel a mi me encanta este refresca la piel tan tan bien y es económico es económico yo tengo mucho que no compro productos de Hard Candy pero siento que están comenzando a mejorar la línea como lo que pasó con Profusion con ELF siento que están sacando productos muy muy buenos y la gente pues aún no está hablando tanto de Hard Candy pero chicas esta prebase me encanta y yo sé esta es de alta gama pues ya la había comprado la tengo y obviamente la voy a usar es la de Tatcha y esta es de Liquid Silk Canvas viene siendo básicamente lo mismo que esto pero si no te gusta el formato de esta de este producto que es una prebase que tienes que meterle el dedo y enjarrártela en la piel obviamente esta también pero esta pues yo sé que hay mucha gente que no le gusta este estilo de productos esta es básicamente lo mismo en formato líquido me gustan las dos siento que funcionan igual esta siento que me da un poquito más de hidratación que aquella obviamente porque es líquida tal vez pero si esta me ha encantado muchísimo es la que me apliqué el día de hoy y no apliqué producto para rellenar los poros porque esta ayuda a hacer eso aunque sea de líquida aún te ayuda a rellenar los poros no es estilo Porefessional de Benefit si esta prebase a mí me encantó me gusta la seguiré usando hasta que me la termine y si me preguntan cuál compraría de nuevo si esta o la otra siento que compraría esta porque se me hace más como más fácil de usar más práctica comparación con la otra que si tienes que pues sacar el producto enjarrártelo y todo eso preferiría comprar esta de nuevo porque yo siento que las dos funcionan igual ya es más preferencia de cada quien en la formulación y el formato que quieran y yo siempre hablando con las manos tengo dos polvos translúcidos nuevos favoritos el primero es este de Too Faced que me llegó en mi cajita de BoxyCharm este es el Born This Way Ethereal Setting Powder si oyen patitas por ahí o ruidito como una campanita es mi perrita Bella tiene su nombre en una plaquita y hace ruido que la verdad me encanta porque a veces no la llamo y con eso ya se oye por donde anda pero ese es el ruidito que anda por ahí las patitas que andan por ahí aquí está la huevona se la paso todo el día durmiendo está un poquito greñudita pero ya la vamos a llevar a que le den su corte este fin de semana ¿nos da mamás? este es el ruidito que se escucha aquí está ok ok corre pues vete a dormir muy buena este polvo me gustó muchísimo es en el tono translúcido me encantó que hayan enviado ese tono porque obviamente queda para más tonos de piel y me gusta que no se siente que te reseca la piel te la sella muy bonito y si te da ese acabado blur como suave a la piel te suaviza la piel y eso me gusta muchísimo ahora como con la prebase tengo opción más económica de polvo que me ha gustado muchísimo me he estado tourneando ambos productos y el otro que me encantó me encantó me fascinó es el de ELF y es el matte setting powder ahora este es producto para sellarte el maquillaje y te va a dejar el acabado mate y cuando dicen mate literalmente este sí, si te aplicas mucho se te va a caer el rostro súper reseco yo lo que hago así como a mí me encanta el acabado que deja aunque es así súper súper mate tengan cuidado si no les gusta un acabado muy mate es que me aplico el polvo y me aplico spray fijador y eso es lo que siento que da un acabado aún más bonito porque se derrite ese polvo con el spray fijador y se ve tan bonito en la piel el día de hoy usé creo que hice este polvo y me gusta mucho como pueden ver no se ve la piel acartonada ni pastosa ni súper súper mate ni reseca porque hago eso con el spray fijador y siento que es la combinación perfecta ahora de spray fijador ya me andaba por comentarles estos han sido mis spray fijadores favoritos no estoy usando el de sandía con kiwi he estado usando estos dos este este me encanta como huele me fascina el olor de este súper súper delicioso este siento que ya me está me está cayendo mejor el olor no huele tanto a coco ni empalagoso ni muy dulce no tiene tanto tanto el olor a mango pero ligero es más un olor fresco ligero un poquito dulcecito eso sí me gustó mucho ya el olor lo he estado usando muchísimo es el que usé el día de hoy y como les digo cambiado día a día estos dos este ya va a la mitad de tanto que lo he usado estos son los spray fijadores que uso a diario me encantan cada que me maquillo son los que uso también me gusta refrescarme la piel como si me maquillo súper temprano ya durante el día necesito refrescar la piel uso estos me fascinan un producto diferente que aún no he usado en cámara porque solo he estado practicando pues en mí misma obviamente y viendo cómo me gusta cómo funciona así sí me gusta y la verdad me ha gustado muchísimo es el contorno en crema de Wet n Wild este es el Mega Glow Makeup Stick y así es como se ve el tono que yo tengo es Oaks On You que yo sentí que iba a ser muy naranja o muy oscuro pero cuando lo difuminas se difumina un contorno muy muy bonito en la piel es cremosito no es muy seco ni tiene la pigmentación así súper intensa tampoco no te apliques de más pero me ha gustado muchísimo la verdad y yo quería comenzar el contorno en crema con un producto más económico y dije tal vez no tenga la calidad como uno de alta gama pero les diré que tengo el de Chanel el Soleil Tan de Chanel que es el bronceador en crema universal y les diré que prefiero este porque ese se me hace que es muy muy anaranjado para mi tono de piel y pues no me lo compré compré de embalde porque este me encantó y creo que no cuesta más de 5 dólares ahora les tengo que mencionar este rímel porque es el único que he usado es el de Pat McGrath Labs es el Dark Star Matter Dark Star Mascara ahora este rímel yo lo recibí gracias a Influenster y lo he probado todo este tiempo porque en verdad quería saber como me gustaba y si han notado la verdad no he estado usando pestañas mucho porque este me da un volumen a mis pestañas que parece que tengo pestañas y me ha encantado siento muy muy a gusto hacerme mi maquillaje y solo aplicarme a rímel y ya estoy lista es el rímel que me ha encantado es rímel cariñoso si vale 30 dólares pero les puedo decir sinceras y si lo compraría de nuevo de tanto que me gustó tengo tantos rímel que he probado que no siento que me me hagan mucho a mis pestañas y este si la verdad me las alarga demasiado que es lo que me gustó del rímel para productos de labios tengo tres delineadores nuevos los de elf de la línea retro paradise el set de labios de ellos me encantó muchísimo 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 y estos son los delineadores 01 02 03 no tienen nombre así diferente solo van por número porque son tres tonos no diferentes o viene siendo así 01 02 y 03 los tres me gustan los tres son los que estoy usando miren y me gustan por igual los tonos son nude cálidos pero se ven tan tan bonito en los labios tienen una formulación muy muy buena cremosita no muy cremosita porque esos tampoco me gustan y son perfectos me encanta que los puedes sacar punta porque en veces los que son retractables pues van perdiendo la forma y estos pues tú los puedes hacer súper pontiagudos de nuevo sacándoles puntas o estos definitivamente si ven el set en target o aún lo pueden comprar este fue mi producto favorito de el retro paradise la colección y ahora de brillos estos esto que sí siento que les menciono cada mes desde que los compré y ya vamos tengo 2, 4, 5 7, 8 8 tonos porque aquí tengo el que hice el día de hoy si 8 tonos de los lifter glasses y les aviso que vi que en twitter puso Maybelline una foto de 5 tonos que tienen exclusivamente para CVS y de definitivamente voy a ir a buscar los tonos porque están muy muy bonitos pero mis favoritos de este mes son estos dos el tono 002 ice que yo sé que parece un rosita como medio lechoso pero en los labios es más un tono transparente so si has querido estos brillos pero no te gusta ni siquiera se ve el color no te gustan los que tienen brillito los que tienen color este sería el tono perfecto para ti porque pues no no tiene tono es más solo un gloss transparente y la formulación les he dicho me encanta esta formulación está arriba con mis brillos de Fenty Beauty que son mis favoritos absolutamente favoritos top y estos están ahí arriba con esos y son de farmacia económicos se los he recomendado ya tanto y aún no les hago video déjenme saber si aún quieren ver videos swatches de todos los que tengo y pues más a detalle información del producto igual iré a buscar los de CVS y el otro color que me gustó mucho este mes es el tono 003 Moon y este tiene como un medio tonito metálico cuando te lo pones en los labios ahí lo pueden ver pero aún es medio transparentoso tiene un tono como rosita rose gold y tiene muchos destellitos pero pueden ver que este se nota más el tono que este de acá son los dos que he usado más la verdad los voy cambiando día a día y he estado tratando de usar otros productos ya estoy usando más labiales líquidos otra vez estoy comenzando a sacarlos ahora para terminar con los productos de labios tengo estos dos también de Milani estos son sus bálsamos para mí es más un bálsamo en gloss y suelo cargar uno de cualquier de los tonos en mi bolsa cada que salgo porque es muy fácil de aplicarlo unos tienen un tinte muy ligero como por ejemplo este que es el dragon fruit peach que es pitaya con durazno tienen un toque de color y ya que te lo difuminas ya no se ve tanto así el color y este otro que es mi favorito blueberry acai no se como se dicen esas dos frutas en español pero también tiene ese tono como más moradito azulito me encantan estos dos huelen deliciosos son los que usé más este mes pasado miren ya que te los difuminas es más un tono transparentoso con un toquecito de color y la verdad que si hidratan los labios no solo como un color brillosito que te vas a aplicar si te hidratan los labios muy muy bien y es lo que a mi me gustó de estos como pueden ver aca tengo los demás les hice video de la colección fruit fetish de melani y estos son parte de esa colección les dejaré el video en la cajita de descripción si gustan pasar a ver la reseña y aplicándome todos los productos y todo eso pero estos fueron mis favoritos del mes de agosto esos productos han sido mis favoritos ahora las dos excepciones que tengo el primero es este de milk make up que la verdad quise que me gustara y lo traté y lo traté y creo que en un video les dije que si me gustó y funcionó bien pero la verdad no hace nada o sea no es un producto que le dé algún beneficio a mi piel o sea ya no se siente como la primera vez que me lo aplique se sentía refrescante y pues si es lo que te dice que te va a hacer te va a refrescar y la piel te va a refrescar la piel pero la verdad ya después de ahí solo se siente como un bálsamo de labios muy muy raro y pues como les digo no aporta nada a lo que sea el cuidado de la piel a mi rutina de maquillaje absolutamente nada no no compraría este producto lo bueno que me llegó en mi box bueno lo bueno y no tan bueno que me llegó en la cajita de boxy charm no necesariamente fui a comprarlo y pagar dinero por este producto que siento que no te ayuda en nada so ya esa es la primera decepción y la segunda es esta de smashbox que igual quise y quise y recontra quise que me gustara y me funcionara y no más no es el photo finish minimize pores primer es el la prebase para minimizar los poros y la verdad lo único que siento que me deja una textura muy rara en la piel como muy reseca como que tengo una costra reseca en la piel super feo me rellena los poros ligeramente tampoco voy a decir que no me los rellena obviamente por la textura que tiene el producto si te ayuda a rellenar los poros pero mil veces prefiero la textura de ay hasta se cayó miren muy muy seco o sea no se adhiere bien a la piel ya que te lo te lo difuminas solo se siente reseco no no me gustó ya traté de que me gustara de mil maneras se lo voy a pasar a mi mamá o a mi tía para que ellas le den más uso y tal vez a ellas si les funcione porque igual saben no todos los productos nos van a funcionar siempre les digo a mi me puede encantar y ustedes pueden tener una experiencia diferente y no les puede gustar para nada tengan eso en cuenta yo solo les comparto las decepciones de productos que yo he probado como me funcionaron mi experiencia con el producto no es para decir que ay no compre nada de Smashbox obviamente no solo les estoy compartiendo que a mi personalmente en mi rostro no me funcionaron estos dos productos eso fue todo de mis favoritos y decepciones del mes de agosto déjenme saber en los comentarios qué productos fueron sus favoritos o si tuvieron decepción también como yo este mes muchísimas gracias por todo su apoyo espero hayan disfrutado este video como siempre no olviden suscribirse y darle like al video si les gustó y les veo en mi próximo video bye